La actriz española se une a una creciente lista de celebridades que han brindado su apoyo Penélope Cruz Foto, Bank Showbiz posando con un amigo felino, la ganadora del Oscar e ícono de la moda, Penélope Cruz, se reunió con Peta Latino para un nuevo anuncio que proclama, protege a los animales. Nunca vistas pelaje. Los compromisos recientes de grandes diseñadores de moda y minoristas, entre ellos Burberry, Gucci, Michael Kors, Diane von Furstenberg, John Galliano y muchos otros, de quedar 100% libre de pieles. Y Cruz, está encantada de ver cambios tan positivos en la industria. De esta manera Penélope se une a una creciente lista de celebridades que han brindado su apoyo, entre ellas Eva Méndez, Charlize Theron, Tarayipé, Henson, Irlanda Basinger, Baldwin, Pink Geneaico, Kate del Castillo y Maggie Q, quienes han hecho equipo con Peta y Peta Latino para condenar la cruel industria de las pieles. ¡Suscríbete al canal!